La camisa nera y una pena que me duele, malparece porque mi sopura son su mentira, con esta mancha de la mía, en mi vientre y mora, por beberse el veneno, alego de tu amor, no quiere morir, lleno de dolor, respire este rumbo, al número de tu adiós, desde que tu te fuiste, yo soy un peito, tengo la camisa negra, porque te alegro y tengo el alma, yo por ti me vine, lleno de dolor, 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 cuando quieras, cuando quieras. La camisa nera y una pena que me duele, ¡Gracias!